Gracias por continuar con nosotros en Contacto Nocturno. Una de más información, le platico el día de hoy, Armando Salinas, líder integrante de Baja California Resiste, que se separó, acuérdense, de Mexicali Resiste en alguna ocasión, bueno, pues andaban allá otra vez en la cervecería, en la Constellation, pero ya que se puso medio tensa la situación, dijo que no andaba bloqueando en la cervecería, que nomás llevaba un oficio, que por cierto ahí nos mandó copia, nos lo trajo Maite López, un oficio que desde el año pasado tiene y que quería ver si le daban una explicación. Pues, ¿quién le daba una explicación ahí en la obra? Pero bueno, a eso fue, dice, no andaba cerrando la obra ni nada, no andaba bloqueando ninguna calle, simplemente fue a pedir una explicación de un oficio a la obra de la Constellation. En la cual el INAI hace ver de que el organismo, en este caso la Conagua, carece en sus unidades administrativas de documentos por los cuales puede estar operando esta empresa, lo que obviamente a nosotros nos llama mucho la atención, que siga operando esta empresa y que obviamente nadie se le detenga. Aquí hicimos un llamado directo precisamente para la Comisión Nacional del Agua, para la Profepa, obviamente para Semarán, y principalmente al delegado de la Secretaría de Gobernación, que nos dé respuesta a este oficio que está emitiendo precisamente el INAI. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no se respeta el Estado de Derecho que debe existir, no solamente en Baja California, sino en todo México, y esto nos damos cuenta, ahora sí que toda la cortina de impunidad, de corrupción que existe en Baja California, y todo eso posible simplemente por la complicidad de Kiko Vega? La propia Conagua, o sea, por eso es muy importante este documento, porque la propia Conagua, dentro del reporte de monitor de sequía que ellos editan y que ellos prácticamente publican y dan seguimiento, considera que Mexicali, o sea, nuestra ciudad, se encuentra ya en una clasificación de sequía, que va de normalmente seco a sequía extrema. Que mienten la Conagua, que mienten un chorro de dependencias, pero pues la Conagua está por acá, acá por donde está el gimnasio de Mexicali, un poquito más para adelante, ahí está una puertita, y se mete por donde está el museo de la UABC, para adentro, chau. Allá está la Conagua. Y todas las demás instancias. Es un oficio del año pasado, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, le digo porque lo tenemos, nos dieron copia, ya lo leímos todo. Y bueno, hay preguntas, hay dudas ahí que se hacen o se cuestionan, pero se cuestionan las dependencias, sin embargo no fueron las dependencias. Al final parecía en la mañana una manifestación, de hecho Maite López estuvo allá, ahí corriendo de allá para acá y de aquí para allá, alrededor de esa obra, y al final no pasó nada, hombre, nomás era puro escándalo otra vez, porque no iban a cerrar, dijeron no, traíamos el oficio, vinimos a preguntar.